A solicitud de un numeroso grupo de senadores, hemos convocado a sesión plenaria del Senado el próximo martes a las 9 de la mañana, con el objeto de ocuparnos de temas que han quedado pendientes, de escuchar a sectores sociales que van a hacerse presentes en torno básicamente al tema de las reformas y otros asuntos más, por lo que el señor Secretario General está convocando estos sectores que acordamos escuchar y que lo haremos el próximo martes en la plenaria del Senado que ha sido convocada para ello.